Un día bastante duro hoy, ¿no Gonzalo? Día, sí, día ciago, no ha salido nada y bueno, es lo que pasa cuando juegas un campo de Major, un campo de Open Británico, pues preparado como está preparado Mürgil, como no te salgan las cosas, sabes que vas a sufrir y es exactamente lo que me ha pasado a mí hoy. He cometido errores, tanto desde el TIC como desde la calle, con el PAD, se ha ido intercalado golpes muy buenos con golpes muy malos y bueno, y 79, que son mejor que 80, pero bueno, que pesan mucho porque sobre todo pues quitan las opciones de victoria esta semana. Comentabas antes que parece que has salido al campo un poco despistada por el viento. Sí, es lo que pasa en los campos links, cuando cambia el viento es como jugar un campo diferente y en mi caso pues no he tenido la oportunidad nunca de jugar este campo con otro viento, no es una excusa porque le ha pasado lo mismo a mucha gente y han sido capaces de hacer buenas vueltas, ¿no? Pero bueno, a mí me ha cogido un poco, no desprevenido porque ya sabíamos del cambio de viento, pero bueno, no sé, no sé si han sido pues las ganas de hacerlo bien o el viento cambiante, no sé qué ha sido, pero desde luego obviamente hoy el swing no ha ido tan bien como ayer y bueno, el resultado lo refleja claramente. Lo que sí te he visto ha sido practicar mucho el PAD en el PAD in Green, supongo que esperabas que como ha salido por la tarde los guineos estuvieran mucho más rápidos. Sí, los guineos, sí, esperaba que estuvieran rápidos, sabía que nos íbamos a encontrar posiciones de bandera pues con los guineos muy duros y que iban a ser complicadas, pero igualmente el PAD en Green parece que no coge la velocidad que tiene el campo y yo creo que la gran dificultad que tiene Murphil ahora mismo es es que los guineos están muy diferentes unos de otros, encuentran guineos rapidísimos y otros un poco más lentos como me ha pasado en el 18, ¿no? Pero bueno, lo dicho, está igual para todos, ha habido gente que ha sido capaz de hacer bajo par, incluso por la tarde y yo en cambio pues no está a la altura. Lo que sí ha habido un cambio de actitud es en el aspecto positivo, porque ya como comentabas antes, te ves que un muy grande lo tienes al alcance de la mano. Bueno, tanto como alcance de la mano no sé si es la forma de describirlo, pero bueno, me veo con capacidad de hacerlo bien, un grande y estar allá vivo conmigo. El máster del US Open me dio mucha confianza y bueno, no lo había conseguido hasta este año y bueno, ha sido desde luego un empujón de moral, por eso a lo mejor venía con las expectativas un poco altas de este Open británico y Murphil me ha puesto en mi sitio. Dice Jiménez que lo importante, sobre todo en los linking, con este viento y demás, es tener mucha paciencia. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero con mucha paciencia que tengas, si las cosas no te salen, yo he tenido muchísima paciencia, lo he intentado por todos los medios, pero cuando las cosas no te salen te toca tragar saliva y sufrir y es lo que me ha pasado. Seguro que salgas algo positivo de la vuelta de hoy. Sí, oye, hay que sacar lo positivo, voy a jugar el fin de semana, voy a tener la oportunidad de mejorar mi resultado y sobre todo, bueno, pues no bajo los brazos, ¿no? A pesar de un día que no venía muy bien dadas y he seguido luchando hasta el final y 79 han sido las mejores que he podido hacer, que como he dicho son mejor que 80. Bueno, pues mañana te podemos ver aquí con muchísimo mejor resultado, seguro. Ojalá. Gracias.